Los principales beneficios del BIM aplicado al Facility Management, nosotros siempre decimos que son, primero, que es una fuente de información única, un repositorio único de información de todo el edificio. Por lo tanto, el BIM tiene que servir para servir al resto de actividades de Facility Management que dan servicio al edificio. El BIM es un servicio más al servicio del resto de departamentos. Otra es la visualización 3D. Esa es innegable y es una cuestión diferencial respecto a los métodos habituales de que un GMAO normalmente era una base de datos con una imagen, pero sin más allá. El entorno 3D aporta muchos beneficios a la hora del entendimiento del edificio, de visualizaciones, incluso ya para reformas del edificio. Y la última sería la interoperabilidad. O sea, intentar aprovechar que el modelo BIM no se quede opaco al resto de plataformas que sirven en el Facility Management, sino que su información se transmite a otras plataformas y a la vez recibe información de otras plataformas. La clave de la integración BIM-FM es que haya sistemas, plataformas, procedimientos que aseguren que se está hablando de lo mismo, que la información de un activo en el modelo es la misma información que tiene ese activo en el GMAO, que están conectadas a través de un código que identifica el elemento. O sea, no toda la información que está en el GMAO tiene que estar en el modelo BIM, porque entonces sería una cantidad inmensa que sería difícil de mantener, etc. Pero que sí que esté conectado. Entonces, que entendamos que el elemento con código tal tiene cierta información de sus revisiones, incidencias, etc. en el GMAO, pero también tiene cierta información de su geometría, de sus especificaciones técnicas en el modelo BIM. Nuestra principal labor como consultores a la hora de entrar a implantar BIM en un mantenedor, en una empresa que se dedica al facility management, es hacer entender al personal técnico de esa empresa el valor de la información que están generando o que han encargado generar. En cuanto entiendan el valor de los modelos BIM y su utilidad dentro de su trabajo diario, ellos van a ser conscientes del valor que tiene mantener esa información porque ellos lo van a utilizar a diario. Entonces, cuando vean que es útil para su trabajo, van a ser mucho más responsables con la información que va a contener y van a buscar nuevas posibilidades de uso. En el estado donde se toman las decisiones, entra bastante mejor el uso de BIM y nuevas tecnologías porque de alguna manera intentamos mostrarles rápido las ventajas, las aplicaciones que va a tener. Entonces, a raíz de eso y de establecer una integración con el resto de plataformas que ellos tienen, entra mejor ese cambio y lo ven como una ventaja que puede ayudarles mucho a tomar decisiones. Nos encontramos un caso de que en un mantenedor, yo estaba por allí implementando, haciendo alguna formación y demás, y el responsable de electricidad me vino a preguntarme, bueno, me contó que tenía que hacer unas operaciones en unas cajas de electricidad de puestos de trabajo y me preguntó, oye, ¿esto en BIM está? ¿hay alguna información? Y cuando yo le mostré que, clicando en el elemento, haciendo clic, tenía a qué cuadro estaba conectado, a qué circuito y qué otros elementos estaban conectados a ese circuito, pues casi me dio un abrazo, porque lo que iba a hacer él sería ir al cuadro, desconectar cuando nadie estuviese trabajando, etc. O sea, muchas veces es importante no solo crear esa información, sino transmitir a los usuarios un poco marketing interno, transmitirle, oye, aquí está esto, que puede mejorar mucho tu trabajo. Entonces, úsalo y si no sabes usarlo, dímelo y para eso está. Gracias. 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 Gracias.